Esto es ITG Energía. ITG Energía es una línea de negocios de ITG Group que se encarga de promover productos de ahorro energético para la industria. No solamente ofrecemos un amplio catálogo de productos, sino que también trabajamos un servicio integral que incluye la instalación de luminarias, complementando nuestra oferta también, brindando servicios de mantenimiento industrial como mecánico, hidráulico, neumático y eléctrico. Todo con la finalidad de plantear proyectos rentables y sustentables para nuestros clientes.